Buenas noches, iniciamos la conferencia de prensa con Peñat San José. El que tenga la pregunta, levanta la mano, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Peñat? Víctor Valdés de Dame Bola. Se viene el clásico tapatío, va a ser en el Acron, después de recibir esta derrota, de sufrirla aquí en la bombonera. Te pregunto, ¿cuáles son los principales conceptos tácticos, ofensivos, defensivos que buscarás corregir, mejorar para el partido de la próxima semana? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, nosotros tenemos una idea clara de juego, que es una presión alta, una intensidad cuando no tenemos balón y cuando tenemos balón intentar jugar y elbanar. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Está claro que contra estos equipos, cuando cometes errores, son letales. Eso es lo que creo que nos ha pasado. Nosotros tenemos que asumir los errores que hemos hecho hoy. En otros partidos también suceden con todos los equipos, pero contra este equipo es un club que ha empleado muchísimo dinero en contratar jugadores que marcan la diferencia. Y la verdad que cuando la tienen la han metido. Pero creo que nosotros los primeros 30 minutos hemos iniciado mucho mejor que ellos. Y creo que hemos podido marcar una diferencia incluso de goles. En esos 30 minutos hemos tenido varias ocasiones y al no hacerlo, pues bueno, siempre quedas expuesto a que ellos en su casa te puedan hacer daño. Ha sido una lástima que en errores puntuales se hayan puesto por delante, pero nosotros nunca le hemos dejado de dar la cara al partido. Siempre hemos ido también al frente. Obviamente ellos tienen transiciones muy rápidas, muy potentes y obviamente nosotros somos un equipo que va al ataque. Y como digo, los primeros 30 minutos hemos conseguido ser superiores aquí en su casa, pero después al no materializar pues lo hemos pagado. Entonces para nosotros va a ser la misma versión. Nosotros no nos vamos a meter atrás ni a regalar la pelota ni a creer que rival de primeras es mejor y echarnos atrás, sino que vamos a hacer nuestro fútbol, nuestro juego, nuestra idea. Quiero subrayar la actitud de los jugadores. Quiero subrayar qué errores tienen todos, pero que también nosotros hemos hecho un partido en el que merecíamos más goles, sin duda alguna. Y bueno, dos equipos ofensivos que ellos han tenido la pegada y nosotros no. Entonces corrigiremos errores que hay que asumir, pero para nada vamos a dejar de lado nuestras virtudes y nuestra idea de fútbol que nos ha hecho estar donde estamos para poder aspirar a todo. Gracias. Buenas noches por acá atrás. Javier Rojas de TUDN. Profesor, preguntarle, ¿pasa por un tema mental o por un tema de técnica de los jugadores el poder capitalizar esto que bien dice, que las primeras oportunidades importantes del partido las tuvieron ustedes y después Toluca se encuentra con los goles y el equipo tarda en responder? Si pasa más por una cuestión técnica de los jugadores o por una cuestión mental no aprovechar esos momentos. Y también quisiera preguntarle qué pasó al final del partido, donde vimos una tarjeta roja que sacaron ya el encuentro concluido y protestas por parte de ustedes al cuerpo arbitral. Gracias. Bueno, la verdad que el tema de acciones técnicas yo veo igual más que son circunstancias porque las mismas cualidades hacen que también seamos un equipo ofensivo, que también los jugadores generen jugadas muy buenas. creo que no ha sido un tramo pequeño de la primera parte, sino ha sido un tramo muy amplio de la primera parte en el que hemos sido dueños del partido. Ellos apenas han tenido ocasiones y bueno, es una cuestión de seguir insistiendo, es una cuestión de que nuestros nueves vean puerta y agarren ya más confianza. Pero repito, es que qué les voy a pedir a mis jugadores más que corregir, exigir y mejorar, como estamos todos cuando estamos siempre yendo a por el partido, estamos siempre iniciando los partidos yendo a por ellos, no especulamos nunca y nuestro fútbol ofensivo pues hoy no nos ha dado frutos. Pero no creo que sea por una cuestión técnica, sino por una cuestión de que a veces también esa fortuna para que ese primer gol entre es necesario. Ellos lo han tenido, el primer gol ha sido un gol accidentado y cuando Toluca, pues bueno, usted tiene razón, nos ha metido dos goles que han sido más fallos nuestros que virtudes de ellos. Obviamente tienen la virtud de la pegada, de la finalización y ahí sí es verdad que ha sido un golpe duro. O sea, en cualquier equipo, en cualquier deporte, cuando te pegan un golpe duro rápidamente, cuando tú te sentías tan bien como equipo, pues es difícil de levantar. Luego la segunda parte ha pasado un poco lo mismo al principio, pero sí que al final hemos vuelto nosotros también a tener chances y dominar el partido. Entonces yo creo que el equipo está muy bien mentalizado, está abordando cada partido con la intención de ganar y con la aspiración y la ambición de ir para arriba. Hoy nos han golpeado en un momento que era difícil y hay que levantarse, pero no creo que sea una cuestión técnica para nada. Bueno, con los árbitros, pues nada, Yuka ha dicho que le han faltado el respeto, uno de los profesores, no tengo idea quién, diciéndole un comentario que obviamente no lo voy a decir. Y a raíz de ahí parece que Yuka se ha cabreado y no sé, no me han sabido decir exactamente qué es lo que ha dicho el jugador, pero la cosa es que le han sacado la tarjeta roja. Entonces, pues bueno, estamos calientes en el campo, el jugador es de sangre caliente y hay que tener también cuidado con lo que se dice al jugador, no solo nosotros. Eso es lo que os puedo decir, pero nada más, no voy a entrar a juzgar nada de los árbitros, para eso tienen sus comités y a partir de ahí, pues bueno, sí defender a mi jugador y nada más, no puedo decir nada más. ¿Qué tal, profe Humberto Torres, Yecos del Quinceo? El día de hoy Atlas suma 20 partidos consecutivos fuera de casa sin tener una meta limpia. ¿Cómo mejorar en fase defensiva cuando se juega fuera del estadio de Jalisco? Sí, es cierto lo que usted dice y tenemos que asumir la responsabilidad de mejorar ese punto. Sí, es verdad que de visita generalmente los equipos tienen una tendencia de acumular más jugadores en ataque, de ser tal vez una mentalidad más de ataque, lo cual nosotros no diferimos si es casa o visita, pero creo que pulir eso. Creo que en el momento que pulamos mucho más, que obviamente estamos trabajando en ello y lo hacemos, el tema de ir a por los partidos sin sufrir tanto atrás, pues vamos a dar un salto muy, muy importante, porque en ataque se ve que generamos, que hacemos fútbol y os puedo decir que yo estoy muy orgulloso de los defensores que tengo, porque son muy valientes, muy intensos, pero bueno, hoy la verdad que han sido ciertos desajustes, porque los primeros goles también ya habéis visto que no han sido tanto virtud de ellos, han sido unas circunstancias que no son tanto del juego, luego en la segunda parte no nos vamos a quedar atrás, hemos ido todavía más al ataque y ahí sí dejamos espacios para un equipo letal, pero mi opción de meterme atrás en el área no la contemplo y entonces bueno, ahí ha habido unos desajustes que por supuesto tenemos que arreglar. Usted ha dicho un dato que es cierto y nosotros tenemos que arreglar ese dato, porque arreglando eso vamos a dar un paso muy importante y bueno, en eso estamos continuamente intentando dar ese equilibrio, pero sin perder la mentalidad de ataque. Hola Beñat, buenas noches, Erick Morales de Fox Deportes, llevas ya tres juegos sin conocer la victoria, además del dato que ya decía el compañero, ¿ya le preocupa y le ocupa a Beñat San José el proyecto que tiene con el Atlas? Me preocupa y ocupa, que me gusta eso como lo ha dicho, porque no es solo preocupar, es ocuparse también, estoy totalmente de acuerdo en seguir adelante y seguir mejorando. Hicimos un inicio que fue de los mejores de hace muchos años, ahora hemos tenido un bache y tenemos que seguir creyendo en los jugadores, seguir creyendo en lo que estamos haciendo más que nunca y bueno, la liga mexicana es una liga maravillosa, es una liga fantástica, es una liga de mucho nivel y que todos los equipos pasamos por grandes baches, no hay ni un solo equipo que gana todos los partidos, nosotros ahora nos ha tocado pasar un golpe, la afición también estará golpeada y hay que respetarla, también supongo que intentarán animar a los muchachos, a los jugadores y nada, el proyecto está firme, el proyecto que queremos mejorar como equipo, yo ya dije que tengo que sacar el mejor rendimiento del equipo y con eso conseguir nuestras metas y bueno, por ahora hemos mejorado mucho el campeonato anterior y todavía más que queremos mejorar para conseguir estar lo más arriba posible. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa, está con nosotros el profesor Renato Paiva, director técnico del Deportivo Toluca, vamos a arrancar con Javier Rojas de TUDN, adelante Javi, buenas noches. Gracias Mau, buenas noches profesor, buenas noches, aquí estoy atrás. Ah, hoy cambiaste. Caminé menos. Profesor, quisiera preguntarle qué tanto motivó el perder el invicto el domingo pasado para que hoy el equipo diera otra actuación redonda en casa y también si me permite una pregunta de cómo va haciendo esa rotación en la actividad de los jugadores, hoy vemos que durante el juego salen hombres importantes, no todos son importantes, o sea, Paulinho, Alexis, Marcel a descansar en un mismo partido o por ejemplo el partido anterior que Jesús Gallardo se quedó en el banco, si es un tema de darle una dosificación en la carga de trabajo de los jugadores, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Primero déjame no estar de acuerdo contigo en la primera parte de la pregunta, no necesitábamos de perder para dar una respuesta, un equipo nunca necesita de perder y al final la eficacia que tuvimos hoy, si en los primeros 30 minutos con el partido de Santos metemos las claras que tenemos, podría ser otro partido como fue el de hoy, porque en realidad en los primeros 30 minutos de hoy fue al revés de Santos, jugamos muy mal, los primeros 30 minutos no me han gustado nada, ni defensivo ni ofensivamente, pérdidas de balón sin presión, poca circulación de balón, querer entrar en zonas cerradas, con un equipo que bajó muchas veces con Murillo en una línea de cinco que dificultó la entrada en esas zonas y obviamente yo creo que ahí se reflejó un poquito la derrota en la entrada de este partido, que no me gustó. Y el partido redondo sería, por ejemplo, como fue el de Tijuana, que jugaste muy bien casi todo el partido y ganas 4-0. Hoy es mucho mejor el resultado que la división, eso es para mí muy claro y hay que corregir cosas en relación a eso. La dosificación, por ejemplo, en el caso de Gallardo no tiene nada que ver con eso. Gallardo en el día del partido con Santos tuvo un malestar fuerte de diarrea, de vómitos y ha querido ir para la banca para estar con sus colegas ahí, siempre queriendo jugar, pero muy debilitado y yo no iba a arriesgar. Primero no voy a jugar con un jugador debilitado, teniendo opciones en la banca para jugar en su lugar. Entonces yo estoy aquí para encontrar soluciones y las soluciones por veces funcionan, otras veces no funcionan y esa es la vida del entrenador. Entonces, el tema de Gallardo, claro, porque Gallardo, si analizas, fue titular todos los partidos y aquí el idiota es siempre el entrenador, siempre es el idiota, es siempre el que no sabe, es siempre el que elige mal y todos los otros saben. Y a mí me apeteció, ah, no, hoy no pongo Gallardo porque me apetece. No, no es así, hay siempre una justificación. Entonces, la de Gallardo fue clara en ese día, por pena de él, todo el día muy mal y yo no iba a arriesgar ese tema por la salud de Gallardo y el bienestar del equipo. Todos los otros de hoy, pues es el tema de los minutos, de que hay que dar minutos a los jóvenes, gestionar eso y después percibir en función de la vida que el partido tiene propia, gestionar los que están más cansados, el niño estaba ahogadísimo y por lo tanto aprovechar con el resultado ya casi hecho, pues a partir de ahí poner los jóvenes para cumplirmos la regla de los minutos. Y esto, cuando hablas en dosificación, yo cambiaría la palabra y cambiaría por gestión. Y esta gestión no es fácil, porque hoy no juega Frank y Amaya, no juega Fede, no juega Orrantia, Angulo juega menos minutos que lo normal, y es así Juanpi, y es así, y es así lo que tenemos que gestionar y es eso, gestionar lo que estamos haciendo. Pero con un buen resultado, pues gestionamos mejor. Gracias. Siguiente pregunta, saludamos a Adriana Maldonado de ESPN, adelante Adriana. Gracias, profe, un gusto saludarte. Hola Adriana, ¿cómo estás? A mí me gustaría preguntarte, ¿qué tanto te deja un trago amargo el que se haya quedado el marcador 4-1, cuando bien dices ya tenías un resultado prácticamente resuelto, tus jugadores se veían cómodos? Acaba de mencionar el técnico de Atlas, que él sintió que los primeros minutos su equipo dominó, o al menos controló a Toluca. ¿Qué sensación te deja eso? Porque también vienes de cinco partidos como local, cinco victorias, pero hay equipos que te marcan, no te puedes ir con ese cero en contra. Claro, Beñate es un muy buen entrenador y tiene razón. Yo en su lugar estaría también enojadísimo, como estaba la semana pasada, porque al final los mismos 30 minutos buenos que hemos tenido en Santos, no los hemos convertido en gol, y la primera vez que Santos llega te hace un gol a los 40 y poco. Y a partir de ahí el equipo siente, por la primera vez siente, porque reacciona bien, no reaccionó y dejamos de jugar a lo que somos. Entonces yo entiendo, Beñate, muy bien. Es un sentido de injusticia, si es que puedes hablar de injusticia en el fútbol, es un sentido de injusticia grande, porque estás 30 minutos mejor que tu adversario y en un error te hacen un gol y empiezas perdiendo. Yo lo entiendo perfectamente porque ya sentí eso. Pero todo lo demás, a ver, los resultados son importantes. Yo soy mucho de proceso, yo soy mucho de brindar a la afición buenas exhibiciones y buenos resultados, cuando podemos conectar las dos. Creo que hoy no ha sido tan posible, hemos tenido algunos momentos muy buenos en la cancha, pero no ha sido ese equilibrio durante todo el partido jugando bien. Y como bien dices, hay partidos en que adversarios te pueden dañar. Hoy, por ejemplo, la primera oportunidad clara es de ellos, la que Volpi para. Y el partido tiene otra vida otra vez. Así es el fútbol. Pero esto es de efectividad. Yo aquí en esta silla y en otras ya he dicho, bueno, jugamos, jugamos y no marcamos y los adversarios marcaron. Pues hoy ha sido al revés y hay que tener la honestidad de decir que en realidad cuando empezamos a ganar no merecíamos mínimamente. Siguiente pregunta, saludamos a Eric Morales de Fox Deportes. Adelante, Eric. Hola, Renato. Buenas noches. Eric, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Renato, te quisiera preguntar, ¿es importante ese despertar del equipo después de la derrota contra Torreón? Y de cara a lo que viene, que ya es el cierre de torneo, la fortaleza del Nemesio 10. Es decir, cerrar en casa siempre va a ser un plus para Toluca, y Toluca sabe manejar los partidos aquí en casa, algunos más sufridos que otros, tú lo debes de saber bien. Pero es eso, o sea, ¿cómo es que ese despertar después del juego contra Santos le hace bien al Toluca de Renato Paiva de cara al final del torneo regular y la liguilla? Sabes que a nadie le gusta perder, y la afición tampoco, y a veces en un partido que tú dices, en teoría, Toluca es favorito en relación a Santos, como otros equipos han sido favoritos en este campeonato y no han ganado. El campeonato está difícil para todos, esa es la realidad, difícil para todos. Creo que Cruz Azul estaba perdiendo con Pachuca. Está difícil para todos. Y yo entiendo el enojo de las personas de no ganar a Santos, pero entiendo, y yo también, y el grupo también estaba enojado, pero yo te puedo decir, la última imagen que enseñé a los jugadores antes de salir del hotel en la charla fue una columna de resultados con victorias y con empates, y una donde estaba el resultado con Santos, y percibir la diferencia entre la regla y la excepción. Y el entrenador que se enoja con el resultado, y ellos también, y que tiene que corregir cosas, no puede ser ingrato, ni puede olvidar lo que el equipo ha hecho desde la primera fecha. Jugamos fuera, con Chivas, con Cruz Azul, dos empates. Ganamos en Monterrey, a Monterrey. Empatamos en Pachuca, campo difícil. Pachuca está muy mal, está bien, está mal, pero este tipo de equipos de repente da la vuelta. Y en casa, pues, ganando siempre. Entonces, yo no puedo ahora, tengo que entender la derrota, percibir los porqués, pero no puedo magnificar la derrota como si, ah, no, yo quería, obviamente, terminar el campeonato invicto. Pues, yo lo que yo quiero es que el Toluca termine campeón. Invicto o no, termine campeón. Para eso estamos trabajando. Entonces, hay que percibir las cosas, entender que el día no fue de entrar el balón en esa noche. Fue el primer partido que no hemos hecho goles. El primer partido de un equipo que hace muchos goles. Entonces, algo de anormal aconteció. Gestionar, corrigir, pero tener la coherencia y la justicia de decir a mis jugadores, chicos, la regla y la excepción. Que esto tenga sido un accidente. No tenemos accidentes todos los días. Entonces, y saber que regresamos a nuestro fortín. Sabemos que aquí, yo en mi íntimo, pensaba que no íbamos a entrar bien por el tema de la derrota y no sé qué. Y después está el público ayudando. Está en nuestra casa. Y, a ver, ellos, los jugadores, es algo que los entrenadores a veces piensan, ¿por qué se gana más en casa que fuera? Casi todos, ¿no? Alguna lógica tiene que haber. Aquí yo sé cuál es. El confort que ellos sienten del calor del público, del apoyo, de que sienten cada vez más el Nemesio como un fortín. Y bien dices, el torneo anterior fue en el último partido que perdimos aquí el invicto, que perdimos puntos. Entonces, es ese rol que queremos continuar y, obviamente, mejorar los partidos fuera. Siguiente pregunta. Saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola. Adelante, Víctor. Gracias. ¿Qué tal, profe? Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En los primeros minutos se vio demasiada movilidad de sus piezas. Y quiero hacer énfasis en Isaías Violante, que estuvo sin balón como contención interior, como lateral. Y usted también le daba indicaciones por la banda. Al final mete dos goles. Nunca antes había hecho dos goles en un partido el día de su vida. Pero, ¿si puede comentar qué tan importante es esa movilidad de sus piezas en su esquema para ser impredecible? Y, pues, un poquito de lo que pudo comentar con las indicaciones de Isaías Violante. Es como dices, tú casi das la respuesta en tu pregunta. Si eres predecible, te defienden mucho más fácil. Si no tienes movilidad, si no tienes cambios posicionales, es más difícil. Por ejemplo, nosotros estudiamos muchísimo Atlas y Atlas venía con un perfil de juego mucho de marca individual, de hombre a hombre. Y si tú te dejas marcar y no ocupas otras zonas, no vas a generar espacios para que entren otros jugadores. Entonces, esa movilidad es muy importante para nosotros. Y es importante también porque nosotros insistimos mucho en que el jugador entienda el juego. Entienda el juego. No solamente en su posición. Porque si tú entiendes el juego, y para mí entender el juego es tomar buenas decisiones, ¿y qué es tomar buenas decisiones? Es en función, tu equipo tiene el balón y tú tienes que analizar la relación rápida entre balón, colega, adversario y espacio. Y en función de estas cuatro análisis, tomas una decisión. Si yo tengo el balón, tengo que analizar colega, adversario y espacio. Si el colega está para recibir o si está marcado. Si el espacio ya está generado, poder aprovecharlo con el pase para la tal movilidad de otros jugadores. ¿Y dónde está el adversario? No voy a poner balones donde está el adversario en principio. Si yo no tengo balón, ¿soy línea de pase o no soy? Y a partir de ahí, otra vez, la relación a quién tiene el balón, la decisión de doy línea de pase. Si estoy marcado, me muevo para arrastrar una marcación y que aparezca algo en ese espacio para recibir balón. O entonces, si estoy marcado y entiendo dónde hay el espacio donde puedo penetrar, pues voy a penetrar ahí para dar una opción a mi colega que tiene el balón. Y si haces esto con muchos jugadores, unos te dan opción de pase en apoyo, otros te dan opción de pase en rutura, por ejemplo. Es muy difícil de defender esto. Y es lo que yo quiero. Más que el jugador juegue bien de extremo, juegue bien de contención, o juegue bien por fuera o por dentro, si él tiene esta capacidad de análisis, va a jugar mejor. El tema es que eso no es nada fácil. Si no, jugaríamos todos fútbol. Nosotros jugamos al balón. Si nos juntamos, jugamos al balón. Jugar fútbol es esto, es tomar decisiones en milésimas de segundo en función del análisis, espacio adversario y colega y balón. Entonces, imaginar la cabeza del jugador, por eso estar enfocado en el plan de partido, en lo que trabajamos es muy importante. Y claro, esa movilidad de violante que juntamente con el niño, por ejemplo, el niño empezó el partido también mal. Pero yo ya sabía, porque las personas, esto es muy curioso, el rol del entrenador es muy difícil, ¿por qué es? Si el niño no juega, ¿qué no juega? No sé cuántos millones, y no sé cuánto esto, un jugador no sé qué, ¿por qué no juega? Porque está en la banca, ¿verdad? Pero si juega, sin entrenar con el equipo, sin percibir la idea, es que yo no soy el entrenador de Red Bull Bragantino, él no está con los colegas de Red Bull Bragantino, la idea es diferente. Entonces, si él juega y falla en controles, en pases, en la ubicación donde yo lo quiero, es normal, es normal. Pero yo siempre soy arrestado, o por hacer una cosa o por hacer otra, porque el niño juega de inicio, y no, porque el niño perdió un montón de balones, porque el niño no sé qué, duda sobre el niño, duda sobre el niño. No, el mejor extremo de la serie brasileña, duda sobre el niño. No, las dudas son siempre por el mismo tema que pasa con los entrenadores y que pasa con los jugadores, la falta de paciencia. Las personas quieren todo para ayer. Nosotros entrenamos para que todos los jugadores tengan una idea colectiva de lo que se está haciendo dentro de la cancha, porque para mí, lo más fuerte de nosotros tiene que ser el colectivo. Pero para que el colectivo funcione, a veces basta que uno no tenga la misma idea, ya hay algunos problemas. Y eso pasó con el niño en el inicio, porque ahora, como el niño llegó más tarde, hay que ponerlo jugando. Primero, para se adaptar a la altura, a ahogarse, hay que adaptar, poco como Vega y como Pauliño, Vega sin pretemporada estuvo en la selección, ponerlos ahí, que sufran en la altura, que se acostumbren a lo que es este escenario magnífico, a la presión también. Y después, que en los entrenamientos, lo más rápido posible, va teniendo nuestra idea y pueda jugar como equipo. Y hoy él estaba un poquito, empezó raro el partido, pero yo ya sabía. Pero si no pongo el niño, que no sé cuántos millones y no sé qué, y se compran los jugadores para estar en la banca. O sea, lo pongo. No, que no juega nada, porque no sé qué. Y este es el tema del entrenador. Lo más importante es la conciencia que yo tengo de mis decisiones y del conocimiento del jugador. Entonces, tomo decisiones. Y repito, a veces da, a otras veces no da. Y violante es lo mismo. La preparación de un joven que no es así de aparecer como Clever, que está trabajando con nosotros a un montón de tiempo. Y Víctor, para mí, que es el más preparado de los tres. Tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia. Si lo tienen, muy bien. ¿Quién no lo tiene? Que piensa que el fútbol es así, de inmediato, tipo, ¿sabes cuál es el problema? Es eso de computadoras y juegos virtuales. Juego fútbol manager, juega siempre con el mismo jugador, él nunca se cansa, normal. No es un hombre, no es un ser humano, es un muñeco. Claro, nunca se cansa y juega siempre bien. Y no necesita entrenar para percibir la idea colectiva. Seguimos, muy conscientes de lo que estamos haciendo. Eso es lo más importante. Lo de bien y lo de mal. Dos últimas preguntas. Saludamos a Humberto Torres de Echos del 15. Adelante, Humberto. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy el Toluca es la mejor ofensiva, tienen al líder de goleo y también es el equipo que más futbolistas distintos tienen una notación en el torneo. ¿Cómo mantener este volumen de juego durante el resto del certamen? Mantener, ahí está, porque en el último torneo también ya éramos el mejor ataque y sin un nueve definido a marcar la mayor parte de los goles. Por eso hemos traído a Paulinho, porque Paulinho tiene las características de nueve que Iván y que Robert no tienen bien de área. Entonces, hoy contento porque el proceso te indica que siguen marcando goles jugadores y el proceso está creciendo y que tienes un hombre que es muy decisivo ahí en esa zona y por eso lo hemos traído. Entonces, es mantener eso. Si esto te da campeonatos, ayuda, pero no es ser el mejor ataque, como se ve en el último torneo, no nos ha posibilitado de pasar de fase. Entonces, vamos a equilibrar también las otras cosas, que es intentar el arco en cero. No fue posible, hablé con Doria, decía, ¿cuántos libres has hecho en tu vida de estos? Y jugamos un poquito ahí los dos, pero es una muy buena ejecución. Todo lo demás, en la primera parte Atlas tuvo sus oportunidades, en la segunda casi no nos incomodó, lo que significa que pasamos a defender mejor. El número a veces, sufres un gol en una oportunidad, se defiende mal. No es verdad. No es verdad. Puede haber un error. Cuando defiendes mal es cuando te generan un montón de oportunidades. Ahí sí defiendes mal. Y nosotros estamos intentando defender mejor. Hoy fue de balón parado, paciencia. Pero la idea es continuar. Continuar con mejor ataque. Tenemos condiciones para eso. Que muchos marquen y que Paulinho siga marcando también. Última pregunta. Saludamos a Jesús García de Vivo Sports. Adelante, Jesús. Gracias, Manuel. ¿Qué tal, profe? Saludamos con mucho gusto. Muy bien, gracias. Y preguntarle precisamente, puede ser muy temprano, pero cómo vislumbrar el partido contra Pumas, tomando en cuenta que es un equipo del centro del país, que no le afecta tanto la altura, que también tiene con mucha necesidad y que puede ser complicado. ¿Cómo de momento, después de esta gran victoria en casa, cómo vislumbrar ese partido siguiente? Gracias. Ni me dejas descansar. Pumas es un grande de México, en primer lugar. Está irregular. A veces juega bien y a veces no juega tan bien. A veces tiene buenos resultados, a veces no tienen, tal como nosotros. Nosotros, irregular en las divisiones, no tan irregular en los resultados. Por eso estamos más arriba. Pero, amigo, yo desconfío siempre de esos partidos, porque la hierarquía a veces también juega. Y, por lo tanto, yo miro para Pumas y miro para el once y es un once muy fuerte. Imagínate si llegan con Memo y Funesmore, dos nueves, dos personas muy altas, dos atletas, con Huerta, con tantos. O sea, tiene muy buen equipo. Entonces, va a ser un partido muy difícil. No podemos entrar como entramos hoy, si no podremos tener problemas y yo no quiero que eso pase. Quiero otra vez este estadio, si posible, lleno y que en los peores momentos nos ayuden. Eso es lo que yo quiero. Y ahora una semana larga para trabajar, preparar ese partido y, y qué decirte más, y esperar ganar, pero que va a ser un partido muy difícil, va a ser un partido muy difícil. La pregunta es, ¿y cuáles son fáciles? ¿Verdad? Tú hoy miras el partido, ¿quién no ha visto el partido? Dice, bueno, 4-1, le pasaron por encima. No fue bien así. Esta liga está rara, esta liga está muy rara. Pero no, rara en cuestión de, de, que los mejores ganan siempre y no sé qué. Y eso es bueno. Qué bueno que es para el fútbol mexicano que pase esto. Que tú vas a un partido y digas, no, este va a ganar seguro porque este es mucho mejor que el otro. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Y este tipo de partidos donde tú eres muy favorito, yo como entrenador siempre desconfío. Siempre, siempre. Intento que los jugadores, la palabra que siempre utilizo, desconfíen. No crean en lo que se dice. Entonces, cada partido tiene una historia. Va a ser un partido muy difícil. Espero que el equipo responda bien, que mejore muchas cosas. Y bueno, y ahí estaremos y espero que ustedes también. Gracias. 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 Gracias.